¡Ja! ¿Quién lo iba a pensar? Pues, hizo el tune en la feria de las flores, papá. Venga mi amigo que yo le cuento que yo me voy es pa' Medellín, tierra de pocho, collar de arepas, bandeja, paisa, hay gente feliz. Si tú supieras lo que yo siento, algo en su valle lleno de flores, a mis ancestros, cantar sus robas, tener atalas, lograr los goles. Cuando pase un siletero, es Antioquia la que pasa, levantemos las botellas de las ferias en mi casa. Cuando pase un siletero, se emociona el corazón, quiero decirle a mi pueblo que la feria soy yo. Ahora le cuento, me voy en metro pa' los tablados de la ciudad, y desde Bello hasta Sabaneta, la fiesta, paisa, vamos a formar. Por el desfile de autos viejos, y la belleza de sus mujeres, que no se siente tan orgulloso de haber estado en este pueblo hermoso. Cuando pase un siletero, es Antioquia la que pasa, levantemos las botellas, que la feria es en mi casa. Cuando pase un siletero, se emociona el corazón, quiero decirle a mi pueblo que la feria soy yo. Y ahora sí, pues, a bailar que llegó la feria de las flores. Si me entiendes, denle pues a ver. Si tú sospearas lo que yo siento, al ver su baile lleno de flores, a mis ancestros cantar sus robas, en el atalacio gritar los flores. Cuando pase un siletero, es Antioquia la que pasa, levantemos las botellas, que la feria es en mi casa. Cuando pase un siletero, se emociona el corazón, quiero decirle a mi pueblo que la feria... Cuando pase un siletero, es Antioquia la que pasa, levantemos las botellas, que la feria es en mi casa. Cuando pase un siletero, se emociona el corazón, quiero decirle a mi pueblo que la feria... Soy yo, soy yo. Soy yo. Soy yo. Soy yo. Soy yo. Gracias por ver el video.